Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de noche nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano queda siempre como a Dios Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de noche nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano queda siempre como a Dios